En muchas de ellas hay paisajes, o por lo menos parto de una edad de un paisaje, en otras parto de paisajes urbanos o paisajes rurales, un poco transformado hacia una especie de cubismo, expresionismo abstracto. En algunos cuadros se ve, hay referencias más o menos reales, aquí por ejemplo, una montaña, por ejemplo, pero también a la vez es una pieza geométrica o son varias piezas geométricas. En la mayor parte de los casos los títulos son a posteriori, porque como ya te he dicho, no parto de una idea preconcebida, entonces eso es bien lo que me sugiere en algún momento determinado. En este caso, por ejemplo, la trapecista, porque para mí, cuando yo los tengo, no cuando empecé, pero vamos, digo, esto son las piernas de una trapecista, una pierna, otra pierna y el trapecio, ya pues ya está, trapecista. En este caso, eso fue casi una cosa expresionista muy rápida y, bueno, al final quedó así, me gustó y, bueno, el paisaje le he puesto montaña, con suiza, ¿no?, porque puede recordar un paisaje de montaña. Me tiene que gustar a mí, claro, hombre, luego yo también los enseño antes a la gente que me conoce. Yo no tengo estudios de arte, pero, vamos, básicamente, es la teoría básica de los colores fríos, los colores calientes, la compensación de masas y de colores, y, bueno, entonces, más o menos, pero no lo tengo en cuenta cuando lo hago, sino lo que yo veo es trabajo y me paro, miro, a ver aquí qué tal le pegaría, aquí le pegaría. Gracias. Gracias.